Buenas, soy Carlos, presidente de la Asociación de Vecinos del Torreón y hoy estamos en una actividad que hemos organizado, la directiva que consiste en, lo hemos llamado el día del árbol y del libro, lo hemos conjuntado todo en una sola jornada y ahora a las 10 vamos a sembrar unos árboles frutales, unos olivos y unas plantas aromáticas para que los niños de la asociación tomen conciencia del ecologismo y el respeto por las plantas y luego vamos a, tenemos un cuentacuentos en la pista deportiva, una gincana y ahí les regalaremos un libro para fomentar la cultura y la lectura, ¿vale? Y luego al final de toda la jornada pues los vecinos compartiremos unos piscos labis, unas tapas y eso, que cada uno aportará lo suyo pues para hacer una convivencia entretado, que no sea todo quítame el coche de la cochera ni nada de eso, que sea también echar un rato juntos y ponernos cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!